Bueno, vamos a cambiar de tema. Muchos colegios, muchos papás que mandan sus hijos a colegios en donde tienen clases virtuales, han puesto el virtud en el cielo por el aumento de las cuotas. Exactamente. La escuela del Jardín de Infantes, concretamente la da ante Alighieri, ¿no? Cuotas de 14 mil pesos que vienen pagando, pero ya les llega la matrícula. Ya no llega la matrícula para el año que viene. Exactamente. Eso sí, se la dan en cuotas, pero claro, la matrícula es de 25 mil pesos. El reclamo de los padres en la mañana de hoy con Silvina Brochil. Bueno, nos hemos autoconvocado los papás de los distintos niveles educativos de la escuela de antes porque hemos sufrido un incremento impresionante en la matrícula 2021 en un 80% en nivel inicial y primario y en un 100% en el secundario. Imagínense que nos dan 5 cuotas de 5 mil y pico de pesos, es decir, más de 25 mil pesos de inscripción para el año 2021, cuando el año pasado pagamos 14 mil. Creemos que ante esta situación de pandemia, la escuela tendría que tener una mayor empatía con las familias, cuidar a sus estudiantes y comprender esta crisis que está atravesando toda la sociedad. Estamos realizando un bocinazo entre todos los papás porque consideramos que es un despropósito y un abuso. Tengo una sola hija que está desde jardín de infantes hasta secundario, con lo cual yo creo que el compromiso también tiene, la escuela también tiene un compromiso conmigo, yo tengo un derecho constitucional de recibir educación y he pagado religiosamente todos estos años. A esta altura del año, donde vos no podés ni sacar a tu hijo ni determinar otra cosa, tenés que ir y pagarlo el 100%. La dirigencia del colegio, quien tome las decisiones, me parece que no sé si se bajó de un cohete, no tiene idea de lo que está pasando. Y aparte la forma que lo hicieron, porque no fue que llamaron, hicieron un consenso explicando los motivos, yo explicándole a los míos por qué no podía pagar eso, o sí, o lo que fuere. No, mandaron a circular como diciendo lo que se paga es esto, y así, y así, y así. Viste, estamos un poquito medio desubicados como el tema hoy. En realidad, los padres todavía no se han comunicado con nosotros para manifestar cuál es la protesta en sí. Nosotros tenemos mañana una reunión con los conciliados, y esta escuela tiene un sistema de representantes por cada grado, para intercambiar opiniones y darle información como corresponde. Parece ser que hay una confusión con respecto a que algún padre tomó que la inscripción es una cuota, y entonces el año que viene la cuota valía 28.000 pesos. Nada más alejado de eso, la cuota no va a valer eso. La matrícula ha aumentado con respecto al año pasado. Sí, con respecto al año pasado. Y lo máximo que ha aumentado es un 40%, 45%. Lo máximo que tenemos nosotros, de acuerdo al registro. La matrícula que se va a pagar para el próximo año ronda los 21.000 pesos. Pagaderos en 5 cuotas y los que tienen débito automático tienen descuento. Las cuotas este año siguen exactamente igual todo el año, y el año que viene la idea es aumentar lo que aumente la paritaria docente, que siempre es eso lo que ronda. La situación de la pandemia en muchos deudores. Ha subido la moracidad, ha subido la moracidad.